Una sonata Habría que subirle a esto el BPM ¿A cuánto tengo esto? 2,8 Tengo aquí a la rubia que me ha dejado tirao En el bosque solo he perdido y desolao Puto rubio en palazzo es un desgrateao Tengo ganas de jugar con brujillo a su lao Ni miñame, ni miñame, puto mamá niema Juego con marichis porque el rubio no me deja Ni miñame, ni miñame, puto mamá niema Y yo voy a cobrar poler y pago por ella Igual a lagartija, lagarto Igual a lagartija, lagarto Es lo que eres Por dejarme abandonado en el forest Igual a lagartija, lagarto Igual a lagartija, lagarto Igual a lagartija, lagarto Igual a lagartija, lagarto ¿A cuánto tengo esto? 2,8 2,8 2,8